este lo toca y gira y este no gira, es todo lo que hace y lo encontré abierto el seguro ya se había volado el tema es para sacar estos de acá ojo con las poleitas porque son a rosca, no quieren sacarle algún extractor los ponen en una morcita con dos pedacitos de madera lo apretan un poquito y mueven los ejes y se salen son a rosca tengan cuidado tengo los cuatro rodamientos nuevos no calzan super a presión, les aviso, calzan suave al menos en mi esto y lo apretan las poleas que son a rosca calzan suave ponen ahí después va la arandela con dos tornillos que aprieta el bolillero en su lugar que lo mantiene y después la poleita de aluminio es a rosca lo giran para ver si quiero suave porque ahora el que lo sostiene es eso ahí está la poleita que es la rosca lo aprietan un poco después si quieren lo ponen en la morcita pero suavecito que no se escache es como apretarlo fuerte con la mano y apretan un poquito más el eje suave suave maestro para darle un toque porque ahora va reajustado con una tuerca que trae con autofrenante y apretamos agarramos la para hacer más fuerza agarramos la el eje con un trapito y le damos una apretadita más nada muy exagerado miren que es todo piezas muy chiquitas ahí gira suavemente y ahora vamos a colocar el otro que sería lo mismo ponemos eso y ahora va el rodamiento que tampoco va muy calzado a presión al menos a mí me ha pasado que no va súper calzado a presión bueno ahí estamos con parte ponemos la grandela como decía hay alegría en mi corazón con tu presencia me traes el sol manos sencilla, manos de amor tienden la mesa y te dan calor el pan caliente sobre el mantel un vino bueno y un gusto a miel habrá en mi casa mientras esté ahí está puesta probamos que gira gira suavecito ahora hay que poner la poleita esa va solo enroscada no tiene contra tuerca así que hay que enroscarla y prensarla un poquito con la morcita suave que no se cache es una apretadita suave acuérdense es aluminio no marquen eso por favor un toque le dan un poquito porque cuando el motor gira gira en contra de la roja y se autoaprieta ahí vamos a poner los otros bolilleros también con un golpecito suave destornillador o una maderita digamos nada de metal calzan el otro los calzo un poquito con la colita destornillador y ahora con un taquito de madera le damos unos golpecitos y listo ahora ponemos esta chapa que no hay que sacarla cuando uno está empezando desarmar hay que dejarla porque se cae solo cuando uno abre la mitad la máquina no vayan a tratar de sacarla antes al menos en esta marca en la black becker va calzada ahora porque por ahí uno la quiere intentar sacar antes y no hay que sacarla cuando se desarma y ahora hay que poner esta piecita que solo va calzada cubre el motor ahí tiene una sola posición porque si la giran que también calza pero hay una esquinita que no combina así que vuelve a su posición y ahora hay que armarlo va calzadito a presión todo Facu te estás olvidando algo ay este que no me está haciendo caso Facu te estás olvidando algo la conciencia me dice que me estoy olvidando algo pero bueno vamos a ir armando hay calzó gira todo suave bueno la llave va los cables van por abajo no por el costado pasan por abajo va calzada nomás los cables van todos calzaditos así el plástico va calzado ahí ahora va una chapita con dos tornillos que la aprietan la deja en su lugar y ahí van divididos uno por uno los cablesitos para que no se toquen como una presentación y Facu te diste cuenta que te había faltado una pequeña cosita al armar bueno hay que abrirla de nuevo ojalá no les pase dice el dicho que nos faltaba el frente es un calce con un resorte hay que poner abrir la base calzarle la basecita de arriba se enrosca ahí y el tornillo frontal que va calzadito encerradito es una tuerquita que va encerradita ahí y bueno vuelta a cerrar todo ahora la máquina está completa te dije Facu que te faltaba algo ahora está bien cerradita hay que empezar con el tornillo bueno la prensamos toda y mucha tensión acá hay un tornillo oculto que cuando uno desarma no se quiere abrir la máquina hay que sacar el pedacito de la manija primero y el tornillo está oculto acá eso la tapa de la manija lo cubre así que cuando uno saca todos los tornillos y la máquina no se abre es porque hay que sacar la tapa de la manija y ahí está un tornillo oculto que vuelve a apretar la máquina y ahí está el tornillo oculto ahí no podíamos desarmar primero la máquina no tengo la grabación de cuando desarmé la máquina porque bueno se me escapó me falló algo no grabé pensé que estaba grabando y no grabé así que hicimos el armado bien explicadito ponemos todos los tornillos lo ajustamos no a muerte ajustamos todo un poquito volvemos a reajustar todos ponemos los carbones a mí me fue más fácil calzarle el cablecito primero el cable y después calzarlo ahí en el huequito que va a presión no lleva más truco lo calzás atrás en el chufecito lo calzás en el huequito y ya queda uno de los cables tiene un calcecito en un costado y es fácil eso así que no es mucha historia ahí quedan acomodaditos y hay que poner después la tapa de que va ahí este lado estaría terminado no es mucha complicación fíjense que estén todos los tornillos en todos los huecos y hacer un preajustado y después un ajustado bien ahí ponemos la tapa ahora el tema de la correa en el otro lado lo damos vuelta ponemos la correa la correa hay que ponerla suave la correa hay que ponerla suave y va calzada en el piñón en la polea chiquita primero va un plastiquito que va solo calzado no va con ninguna después se calza en la polea chiquita se calza en la grande y se entra a girar la grande hasta que se calce la correa y se le da 2 o 3 vueltas completas para ver que esté bien calzada en las guías y ahí quedó hay que poner la tapa sobre el tema de la puntera voy a explicar un poquito hay que enroscarla todo lo que da para que la puntera el regulador entre todo a fondo después ponen una regla lo desenroscan hasta que se empareja la parte de atrás con la parte de adelante y ahí lo dejan y ahí le calzan el que marca los grados eso así que hay que enroscarlo a fondo primero después ponen una regla y cuando se emparejan es la posición que lleva ponen la regla y bueno ahí se tienen ahí cuando queda cero ya está regulado solo hay que buscar la posición de la estría del botón y el tornillito y estaría lista así que eso es todo muchachos y ¡Joy! 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 Gracias.